Un joven de 26 años, identificado como Pablo Rodolfo Niño López, fue asesinado a balazos en un sector de Aguachica por sujetos en una motocicleta. La víctima era un trabajador de un taller mecánico ubicado en la zona donde se registró la acción delincuencial. Joven fue trasladado a un centro médico donde tuvo su deceso. A tiro fue asesinado Pablo Rodolfo Niño López en un ataque sicareal en Aguachica el pasado jueves. El joven de 26 años fue baleado en dos ocasiones, en la carrera 17 con calle Sexta, aproximadamente a las 6 de la tarde. La víctima, un trabajador de un taller local, fue trasladado urgentemente a un hospital de la localidad para recibir atención médica de emergencia donde tuvo su deceso. Según testigos, el joven se encontraba en el exterior del taller cuando dos individuos armados se acercaron y le dispararon repetidamente. Los agresores huyeron rápidamente en una motocicleta. Las autoridades locales encabezadas por la Policía Nacional llegaron al sitio para iniciar investigaciones y recolectar testimonios de testigos. El material audiovisual de cámaras de seguridad permitirá esclarecer el hecho violento. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad. ¡Suscríbete al canal!